Cantantes que no usan autotune 1. Freddie Mercury, vocalista de Queen y una de las mejores voces en la historia del rock La voz de Freddie Mercury era única, algunos expertos pensaban que su peculiar sonido vocal se debía a una extraordinaria tesitura capaz de abarcar cuatro octavas Así es como se escuchaba a Freddie Mercury 2. Luis Miguel es uno de los cantantes más importantes del continente americano y ha sido reconocido a nivel internacional Tiene una de las mejores voces y es un deleite escucharlo en vivo Juzguen ustedes mismos 3. No hay ninguna duda de que Bruno Mars es uno de los mejores artistas de la última década El cantante ya se ha hecho un hueco en la historia de la música Esta es su voz, sin ningún arreglo Juzguen ustedes mismos 4. Billie Eilish se convirtió en todo un fenómeno y lo decimos de la mejor manera Con tan solo 19 años de edad es una de las cantantes más prolíficas de la generación Z tanto que arrasó en los Grammy Awards 2020 llevándose a casa 5 premios Esta es su voz a capela 5. Miley Cyrus Aunque en sus inicios su voz no era de las más privilegiadas y recurrió mucho a los efectos de sonido ahora ha mejorado bastante su calidad vocal 6. Romeo Santos Su peculiar voz aguda lleva varios efectos en los discos y así es como suena cuando el cantante de bachatas preside de su voz 7. La verdad es que en Michael Jackson no usó Autotune programa para afinar la voz Prueba de esto es que él canta desde 1960 y en esa época no existía el Autotune además de la dificultad que representaba cantar y bailar al mismo tiempo Así es como se escuchaba 8. Lady Gaga ha mencionado en distintas entrevistas que está convencida de que alguna de sus canciones suenan mejor en directo que en sus discos de estudio donde los productores han distorsionado su voz hasta el punto que no parece que sea ella quien canta 9. No hay duda de que Ariana Grande posee una de las voces más privilegiadas que hemos escuchado en la música pop sin embargo un fan la acusó de hacer playback y abusar del Autotune algo que no le gustó nada a Ariana Grande así es como suena 10. Harry Styles saltó a la fama con One Direction y desde entonces debido a su gran éxito y exposición a nivel mundial la melodiosa voz de Harry es capaz de alegrar a cualquier fan No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!